Bueno, ahora quiero un segundo de su atención porque hace 15, 20 días que perdimos a nuestro pianista está manejando el viajo y quiero dedicarle este homenaje de parte de todos sus músicos para toda la gente que habló bien o mal de sus amigos, de los locos que lo acompañaron siempre durante 9 años Entonces, le vamos a dedicar esto ¡Vamos! Perdón por no poder defenderte sin ti todo será diferente Te vas y no se puede explicar que aún tengo en casa un traje sin estrenar Seguro seré más criticado por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia de Charlie García y juntos salir a fumar y mirarnos desde arriba Para un ejemplo de vida para toda la gente que estudia sin tener Conciencia de que no se psicoanaliza nadie ¡Vejor ecología que psicología! Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente Sin ti todo será diferente ¡Vejor ecología que psicología que psicología! Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de un macho Te extrañarán mis mañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Por mucho suelo de guardero Por sentir Por sentir lo que es miedo Se acabaron los brillos Y las luces A sufrir Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo Cómo venía sombras bailando Yo sé que estarás en las estrellas Pagando por la vía láctea Los ángeles hoy tocan piano No quieren tocar el arpa Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de un macho Te extrañarán la academia Maquinaria Tus hermanos Sí, porque seguro que Seguiremos caminando por la vida Va a haber raros peinados nuevos Y sin embargo Nunca quiso ver a un enfermero Porque no es que no Solo quiero ver a un enfermero Y hay filosofía barata Y zapatos de goba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de un macho Testiculina de un macho Te extrañarán mis mañanas Y tus compañeros de trabajo Te gasté una cerveza media El día que golpearon la puerta Peleabas por la ecología Peleabas por la ecología Y te mató a ti la psicología Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Te extrañarán mis mañanas y tus compañeros de trabajo